Mira, yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, sí Oye mami, estoy buscando una chica, sí I'm looking for